Mucha gente me ha preguntado cuáles son las mejores ventajas para ponerle a mi armadura Qué es lo que necesito buscar en una armadura para que sea buena Así que papus, hoy vamos a ver cómo configurar tu armadura en más allá de la luz Y si quieren ver más vídeos parecidos a esto, dejen su like papus, suscríbanse, ya saben aquí estoy dudes Quiero hacerlo rápido papus y quiero hacerlo sencillo, quiero enseñarles cuáles son las mejores ventajas Cuáles son las que yo utilizo y cuáles son los atributos que tenemos que estar checando Ok, ok, lo primero que necesitamos saber es qué atributos vamos a utilizar Cuáles son los que más vamos a estar utilizando porque sólo podemos enfocarnos en 2 o en 3 Si te enfocas en 2 vas a tener la oportunidad de llegar hasta 100 en ambos atributos Y al tener 100 en algún atributo ya vas a tener una ventaja increíble Si te enfocas en 3 atributos, si vas a tener que usar mods diferentes Vas a tener que grindar un poquito pero no es imposible Ok, bueno entonces vamos a seguir dándole papus Ya que identificaron los atributos que ustedes quieren Yo por ejemplo en este digo voy a utilizar mucho la movilidad porque pues es mi cazador Siempre voy a utilizar movilidad También voy a enfocarme en recuperación Mientras una recuperación tenga más voy a poder reiniciar el ataque Y puedo curarme más rápido, más aprisa y pues eso me da mucha ventaja Y también como el cazador tiene muchos melees Yo me voy por fuerza La fuerza me ayuda con los cuchillos y me ayuda con el smoke y me ayuda con todo eso Entonces ya tengo mis 3 atributos Los otros atributos como el intelecto Como la disciplina o como la resistencia No son muy importantes para mi Entonces bye Si encuentro una armadura que aunque sea de 50 Si a ustedes les gusta que sea de 58 Pero que me sirve en movilidad En recuperación y en fuerza Con esa me voy a quedar Miren por ejemplo esta Esta tiene 2 en resistencia Tiene 6 en disciplina Y tiene 2 en intelecto Pero me va a ayudar muchísimo con la movilidad Una exageración con la recuperación Y muchísima fuerza Entonces a este Si le puedo dar un poquito más de amor Y me va a servir muchísimo Porque gracias a esta Estoy llegando casi a los 90 en estos Bueno en este por ejemplo Otra cosa que quiero que vean Es que no es necesario Gastar recursos a lo estúpido Por favor Si encuentran una armadura como esta No le vayan a poner obra maestra Porque no les va a servir de nada Pero si encuentran una armadura como esta Que les va a servir En todo lo que ustedes quieran Que es prácticamente perfecta Ahí si ya hagan la obra maestra Esta por ejemplo Me confié y la hice obra maestra Y en realidad no me va a servir de mucho Esta tampoco Esta ya va a caducar Ya la voy a tirar Mejor quiero los recursos Y los aprovecho en esta Otra cosa papus Si su armadura Tiene 90 Tiene casi los 90 Si ya tienen su armadura top La que ya van a estar utilizando Al hacer las obras maestras Les dan 2 puntos extra A cada atributo Y así Si tienes tu obra maestra En todas tus partes De la armadura Vas a tener 10 puntos extra En todos los atributos Y aquí por ejemplo Ya tendría 100 de recuperación Tendría 91 de movilidad Y tendría 97 de fuerza O sea casi 100 En 3 atributos Pero no solo eso Esta armadura Ahora se los juro Que no es top No es la armadura Así que tú digas Oh la mejor armadura del mundo Claro que no Lo que ustedes pueden hacer Es ir grandeando Ir viendo las armaduras Que les vayan saliendo Y ver Si se acoplan A las estadísticas Que ustedes van a estar utilizando Con esto ya sabemos Más o menos Cual armadura Vamos a estar queriendo ¿Verdad que sí? Pero Cada clase Tiene Una estadística peculiar Para el cazador La estadística Que más lo beneficia Es la movilidad Y aquí te dice Esta es estadística De personaje La estadística Del personaje Influye En la habilidad De clase En este caso Mientras más movilidad Tengas Más rápido Vas a tener Tu esquivar Y entonces Como cada personaje Tiene su Estadística personal Te voy a decir Cuáles son las mejores Estadísticas Para cada personaje Vamos a empezar Con el hechicero ¿Ok? El atributo principal Que creo que los hechiceros Aprovechan más Es la recuperación La recuperación No solo te va a ayudar A tener tu grieta Más rápido Sino que Vas a poder reiniciar Enfrentamientos Mucho más rápidos Por ejemplo Alguien te hace daño Te escondes Y en lo que sales De nuevo Ya estás recuperando salud Y el enemigo está débil Con eso tienes Muchísima ventaja Otro atributo Que creo que es muy utilizado En los hechiceros Es la granada La granada En un hechicero Es una adicción Te da tantas cosas Que puedes hacer Cuando te comes Tu granada O cuando la utilizas Cuando la sobrecargas Esos son los atributos En los que yo me enfocaría Para el hechicero Los dos atributos Que yo creo que Te van a servir más Con el cazador Es la movilidad Con la movilidad Ya les dije Van a tener su esquivar Muchísimo más rápido Pero no solo eso Vas a tener Más agilidad En general Vas a saltar más alto Te vas a mover más rápido Te vas a deslizar Un poquito más rápido También Entonces para escapar Tener mucha movilidad Es de mucha utilidad Entonces el cazador La principal estadística Es su movilidad Ya les había dicho Pero también Pueden usar fuerza La fuerza Les permite Recuperar su cuerpo A cuerpo Y por ejemplo Con el pistolero Que tiene su cuchillo Te va a servir muchísimo Tener mucha más fuerza Y este Para hacerte invisible O para aventar Tu cosa esa También te va a servir mucho Entonces la fuerza De verdad les va a servir Miren Con el cazador Iría por movilidad Y por fuerza Pero también recuperación Es que la recuperación Es útil en todas las clases No solo en el hechicero En todas las clases Si en algo se va a especializar Es en huir rápido Y en hacer su melee Más que en recuperarse Este Ya depende de De Cómo lo vayas a usar tú Y ahora Dutz Con los titanes Los titanes están un poquito raros Dutz Porque no se pueden mover Muy rápido Que digamos Pero la resistencia No juega un papel Muy grande En pvp En pvp Si te hace un poquito Más tanky Y claro que si Bueno Tener resistencia Obviamente te va a ayudar A que tu titán También tenga su barricada Más rápido Pero así que tú digas Ay Es muchísimo Mejor tener 100 de resistencia A tener 90 Claro que no No se nota mucha diferencia Claro que si En pvp Si Pero en pvp Es una mugrita de vida Que cualquier wey Que te vea a lo lejos Te va a dar un tic tac Y te va a matar Entonces si vas Por resistencia Para el crisol Eh Digamos que no te va a servir De mucho Lo que si te recomiendo A huevito Es tener fuerza Cuando vas a utilizar Tu titán Casi siempre vas a ir Por ese melee Final Para matarlos Tener tu oportunidad De usar tu melee Más seguido Obviamente Te va a traer beneficios Pero como les digo O sea Si tu dices Sabes que Lo que yo quiero Es usar nada más Mi granada Como titán Cambia la fuerza Nada más Por la disciplina Y ya Si por ejemplo Eres hechicero Y dices Es que yo no uso La granada Y voy a ir por melee Ve por tu melee Y no estés mamando No te creas Lo único que tienes que hacer Es cambiar la estadística Y así te vas a dar cuenta Y Lo chido de Destiny Es que puedes tener Tu armadura Que tiene movilidad Con recuperación Y fuerza Y también tener Tu armadura Que tenga resistencia Con disciplina E intelecto No es que nada más Vayan a tener una armadura Van a tener Todas las que ustedes quieran Y al tener Todos estos tipos De atributos Pueden personalizarla Dependiendo de que Es lo que quieran hacer Con esa armadura Papus Ahora dudes Los modificadores De cargas De luz Les van a dar Una ventaja secundaria Y esa ventaja secundaria En ocasiones Les da Más stats Y eso les va a ayudar Muchísimo A llegar A tener Tres atributos De 300 También necesitan Aprovechar Esos de carga De luz Que tienen Ciertas Ventajitas Los mods De carga De luz No son Muy utilizados Porque son Muy específicos Tienes que saber Que es lo que Estás haciendo Para aprovechar En realidad Los mods De carga De luz Pero De que son útiles En ciertos casos Claro que son útiles Y claro que nosotros Los vamos a ir tocando Pero más en un futuro Papus Mientras tanto Vamos a ver Los mods Básicos De cada armadura Ok Ahora ¿Cuáles son los mods Que debo usar? ¿Qué mods Debo buscar? Si voy a pvp Si voy a pve ¿Qué es lo que más Me va a servir Para aprovecharlo En pve Y en pvp? Para pve Tenemos esta ventaja Que se llama Buscador de munición Todos los buscadores De munición Están en el casco Si vas al crisol No uses buscador de munición Lo que si te recomiendo Es que utilices Focalización Cuando utilizas focalización Además de que te ayuda A apuntar más fácil A la cabeza Puedes apuntar Un poquito más rápido Con todas las armas Entonces Si vas a pve Te recomendaría ir Por buscador de munición Como estos Y si vas a pvp Te recomiendo Claro que sí Focalización De todo lo que tienes aquí Es más fácil Dar headshots Y pues Mientras más fácil Sea dar headshots Más rápido los vas a matar En las armaduras De brazos Papus Aquí nos la cambiaron Hay unos mods Que se llaman Alimentador Los alimentadores Van a ayudar A que recarguen Más rápido El arma que quieran Por ejemplo De todas En realidad de todas Los automáticos Los arcos Los cohetes Los pulsos Todo Y también Tenemos destrezas Las destrezas Van a permitir Que saques tu arma Más rápido Eso es lo único Que tienen Sacar el arma Más rápido Y pues tenemos Los de todas Estos probablemente Te sirven En algunos casos Y estos probablemente No te sirvan En algunos casos Entonces Lo que vas a tener Que hacer Para saber Si vas a poner Un alimentador O vas a poner Una destreza Es ver Cómo utilizas Tu arma Si tienes Por ejemplo Un lanzagranadas Tenemos solo Una bala Con los lanzagranadas Obviamente Vas a estar Este Recargando A cada ratito ¿Verdad? Entonces es fundamental Que traigas alimentador De lanzagranadas Pero Si traes Una pistola Que tiene Huyentatumbas Por ejemplo Que cuando haces Melece Recarga sola ¿Para qué vas a querer Un alimentador? Mejor no utilices Un alimentador Y utilizas Una destreza Entonces todo Depende de cómo Vayas a utilizar Tu arma Si la vas a utilizar Como emergencia Como la escopeta Ándale Este si te va a servir Pero Si tienes Pitón ¿Para qué vas a querer Recargar más rápido Tu escopeta Si tienes pitón? Si me explico Ahora tenemos La armadura de pecho Papus Para las armaduras De pecho Tenemos Reservas Todas estas Que te dan reservas Te permiten Cargar más ammo Por ejemplo Si tienes reservas Para fusil De francotirador Actualmente Puedes cargar No sé Digamos que 18 Cuando pones esta cosa Puedes cargar Hasta 24 Digámoslo Estoy diciendo Números al azar Esto es muy útil Cuando regularmente No tienes Munición Pero cuando tienes Buscador de munición Y cuando tienes Carroñero Que ahorita lo vamos a ver En realidad No sirve de mucho Principalmente Las reservas Se usan para PVE Porque en PVE Pues no se te está Desbordando el amo Por todos lados ¿Verdad? Las otras ventajas Que tenemos Se llaman Punterías inquebrantables Las punterías inquebrantables Permiten Que tengas un poquito Más de control Cuando el enemigo Te está disparando Cuando no tienes Estas cosas Digamos que se te mueve Manda mira Cuando estás apuntando ¿Verdad? Están padres Y si son útiles Pero creo que son Más útiles en PVP Cuando tienes Armas de precisión Como un sniper Como un cañón de mano Como un fusil De explorador Mientras menos Temblor tengas Cuando te están Disparando Es más fácil Darles a la cabeza Y por tanto Es más fácil Matarlos Entonces En las armaduras De pecho Para PVE Utilizaría Más reservas Y para PVP Utilizaría Puntería inquebrantable Claro que eso Ya depende del arma Que tenga Porque si tengo Una escopeta Por ejemplo No voy a estar Gastando otros recursos Que tenga Para ponerle Puntería inquebrantable Porque pues no está Tan difícil Usar una escopeta ¿Verdad? Ahora sí papus Continuamos con Las armaduras De piernas En las armaduras De piernas Tenemos Un mod Que se llama Carroñero Y es el único Que sale El carroñero Te da Munición Extra Cuando recoges Cualquier tipo De munición Este te sirve Mucho en el Crisol Este te sirve En PVE Este te sirve En todos lados De verdad Que estas ventajas Son mucho Muy buenas Tiene un poquito Más de movilidad Creo que da Como 5 puntos De movilidad Honestamente No estoy seguro Pero es útil De vez en cuando Y aparte Giras muy rápido Está chido Si lo que quieres Es tener un poquito Más de movilidad Mientras vayan A usar Algún tipo De munición Especial Ya sea potente Ya sea Verde Especial Normal Es muy útil Tener carroñeros Eso si se los Recomiendo De verdad Y en cuanto A atracción Yo creo que ya Depende de gustos En la armadura De clase En la armadura De clase Casi ya no Tenemos Nada Maldición Si acaso Si acaso Estas ventajillas Que tienen Para PVE De rematadores Pero también Están estos Ahí Bueno Dependiendo De la afinidad Vas a tener Diferentes ventajas En estas madres De aquí También Y para terminar Con la capa Pues tenemos Nada más Los rematadores Y unos Ventajillas Que ahorita Les voy a explicar Papus Ahora que ya sabemos Cuáles son los mods Que vamos a utilizar Dependiendo De nuestra arma Vamos a ver Unos mods Que son Exclusivos De la afinidad De las armaduras Hay mods Que son para Armaduras De arco Hay mods Que son para Armaduras Solares Y hay mods Que son para Armaduras De vacío Todos los De cargas De luz Son muy 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 Diferentes Y dependiendo De la afinidad De la armadura Es lo que van a tener Ustedes Ahorita no quiero Pasar por cada uno Porque sería Ir por cada uno Y sería bien Específico Y nos vamos a Tardar un chorro Pero ya Iremos viendo Mods De cargas De luz Más adelante Lo que pasa es que De verdad son para Builds bien específicos Y tienes que hacer Cosas bien específicas Para obtener la carga De luz Y en ocasiones Ni siquiera te va a servir Y no tiene caso Estar tocándolos Ahorita Cuando queremos Hacer un video General Rápido De que es lo que Quieren ahorita Ok Recuerden que no es Casi nada difícil Conseguir una buena Armadura Eso si Es un poquito Tardado Porque tienes que Estar checando Todas las ventajas Y checar los stats Pero una vez Que encuentras una Armadura que de verdad Te gusta Que de verdad Te va a servir Va a valer Muchísimo la pena Así que hay que Repasar rápido Todo Ok Lo primero que Tenemos que hacer Es saber Para que Vamos a usar Esa armadura Y ahora que sabes Para que vas a Querer esa armadura Ahora si Tienes que ver Cuales atributos Son los que vas a Mejorar Ya sea que si Tienes muchísimo Tiempo libre Y quieres hacer Tres atributos O que tienes Poquito tiempo Y que con lo que Tienes ahí Quieres hacer Algo chido Enfócate en Dos atributos Papu Ve por stats Muy altos Aunque sean poquitos Hay que aprovechar Todos los mods Que tengan Aumentos de atributos Para llegar A los 100 O a los 90 O a los 80 Si es lo que quieres ¿Verdad? No gasten recursos A lo idiota Solo cuando sepan Que quieren una armadura Hagan la obra maestra De otro caso No estén gastando Todos sus recursos Porque pues Está cabrón Miren ya se me acabó El lumen Que onda También papus Lo siguiente Era ver Para que vas a utilizar Los mods Para pve O para pvp Porque va a ser muy diferente Tener un buscador En pve O tener un carroñero En pvp Y por último De la carga de luz Creo que vamos a hablar Un poquito más adelante Con los super combos Y bueno papus Creo que esto sería Todo por el video de hoy En el siguiente video Vamos a ver Cómo implementar Las armaduras Para hacer un super combo Saben que es un super combo ¿No? Un super combo Es enfocarnos En una habilidad Ya sea el melee O en una Granada O en una escopeta O en una Ventaja De su cazador O de su hechicero O de lo que sea De alguna armadura Excepcional Vamos a hacer Un super combo Con base En lo que Ustedes quieran Y desde cero Pero para poder Hacer eso Necesitaba explicarles Más o menos Los de las armaduras ¿No? Y bueno dudes Espero que les haya sido útil El video Espero que les haya gustado Ya saben que Vamos a seguir subiendo Más tutoriales Como este Este se me hizo Divertido Porque pues es Más No es como un tutorial Es más Un taller Y me gusta Poder hacerlo así Papus Y bueno dudes Fue un honor Que me hayan acompañado Hasta el final Ya saben que Si quieren ver Más tallercitos Como este Pueden darle like Y compartirlo papus Y espero Veros muy pronto Cuídense mucho Bye